Aquí está este güey que anda buscando sus guarnas ¿Vale? ¿Quién es el vale? Es el Turbo Bayou ¿Sí? Sí ¿Extras, no? Quiero guarnas, mi pedo Te la pelaste Te la pelaste Sí El servicio de la comunidad de los 90's como siempre Dando un buen ejemplo Ahorita me dices Deja de estar chingado A ver Vamos a ver como Los dolistas legendarios abren sus sobres Lanza, lanza ¡Opa, moviante! Lanza, lanza ¡Ah, guerrero doble! Y un chucho Bueno, sí Qué raro, puras chambeadas Ahí está, ya tienes otro Es de buen becillo Ya tengo otro doble, ya tengo como cinco ¡Templo de los seis! Y el guerrero sinfónico piano ¿No? Un abierto ¿Como no? ¿Eh? Uno di Ah, una lanza ¿Viste? ¿Una lanza? ¿Con esa te conforme? Sí ¿Este más doñuelo más chido? No me hago a Adalfoncillo de nuevo No salió nada que No salió ni madres ¿Cuánto? Nada ¿Un gusano king? Ya somos dos Ya no salió ni esa mierda Es el momento de que el misterioso ayer A este güey se le salió un cheeders Claro que no Bueno, regálame esta entonces El momento de la verdad No, un caracol No mames ¿Y qué? ¿Cuánto cuesta? Ese, como 100 barros Bueno, 100 barros Cien bienvenidos al torneo Las indicaciones de rutina se las decimos Por favor no nos dejen masura en las mesas No nos dejen masura en las mesas Hay varias bolsas o botes en el salón Para que nos dejen ahí toda su basura Ya me salió un gusano Recuerden que no queremos ver alimentos en las mesas también Ahí están los botes de basura para que nos tiren Salud y raro No nos dejen masura en las mesas también Por favor Cualquier duda que tengan en su llenado de desglis Pueden solicitarla a la ayuda de un juez Y ahorita pueden solicitarla Cualquier duda que tengan en su llenado de desglis Pueden solicitarla Quiere ver el mariachi Marcha, hacia el Ragnarok Oh, chucho Salud, tío, tengo otra Otro, ¿qué? ¿No te salieron chuchos? Regálame tus chuchos Sí, te salió, como no Es común No me fijé No No, ¿dónde salió chucho? No, me salió chucho Ah, me salió regreso insensato Y esta bola de agujas ¿Qué otra cosa? ¿Ya? No, no Pura pija Pura pija Bueno, te saqué dos chuchos